Estamos acompañados en este momento de los compañeros de Blardoni que estamos realizando que a partir del jueves pasado, de aquella gran movilización que estaba bueno, se habilitó para hacer paros opresivos con el tema del no avance de los consejos de salario en este momento están los compañeros de Blardoni parados, de tarde van a parar otras obras más, Canta Cuarembó y bueno, pero a su vez también los queríamos convocar porque mañana 27 de junio se están cumpliendo los 50 años de la huelga general y a Canta Cuarembó también vamos a estar haciendo paro con movilizaciones el paro va a ser de 10 a 14 horas, queremos repetir, de 10 a 14 horas, diferente a otro paro porque lo definió así el plenario, con concentración en la, en la, donde se colocó la plaqueta de la memoria ahí en el Tuzangoy la Rambla y ahí nos estaremos movilizando hacia EBU donde estaremos realizando una actividad que va a tener que ver con este día no solo con los 50 años que se cumplen mañana, sino que también esa plataforma va a tener el tema del agua un tema que nos está preocupando muchísimo, va a tener el tema de los consejos de salario otro tema que nos está preocupando mucho y también lo que se empezó a discutir estos días lo que tiene que ver con el último presupuesto de este gobierno que viene así que bueno, estamos invitando a todos a esta actividad bueno, al parar y mañana a este gran paro donde bueno, donde estamos invitando a algunos compañeros que vivieron aquellos años que van a estar contando algunas anécdotas y se va a estar pasando un audiovisual también en la EBU apenas termine la marcha así que bueno, la invitación es para todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jubilados mañana, hora 10, frente a la plaqueta, a la placa de la memoria en el Tuzangoy y la Rambla y ahí nos estaremos movilizando a esa EBU para conmemorar y para hacer homenaje a todos estos gurises y a toda esta gente, a todos estos trabajadores viejos de que marcaron la historia en los 50 años de la búsqueda general Sabedora, coméntenos cómo viene esta movilización, este paro sorpresivo aquí en Tacuarema bueno, venimos trabajando con la gente, con los compañeros ahí justamente por el tema de los consejos de salario que se han trancado un poco y bueno, estamos con los paros sorpresivos tratando de concientizar un poco más al gobierno para que, bueno, de una vez por todas nos marquen aunque sea la plataforma de los consejos de salario y seguiremos hasta que, bueno, luchando hasta que esto se resuelva Bien, Mungay, para finalizar, ¿qué otros detalles podés aportar? Bien, nosotros, bueno, buenos días a todos nosotros veníamos anunciando de que el sindicato iba a ir profundizando el tema de las medidas lamentablemente, para el deseo de los trabajadores esto se ha ido trancando nosotros hemos ido insistiendo y hoy lo que nos está trancando, sinceramente son de que hoy no tenemos unas pautas salariales claras de parte del Poder Ejecutivo entendemos de que en algunas cosas porque también en algunas cosas hemos avanzado ahora lo esencial y que también está dentro de la plataforma del sindicato que es el reivindicativo económico hoy estamos en una distancia bastante lejos y bueno, sabemos de que todo depende de nosotros que los trabajadores, como ustedes lo han visto hoy en una realidad totalmente diferente cuando nos arrimamos y charlamos un poquito con ellos tenemos este tipo de participación como ustedes ven, una obra el 100% acatando y trabajando con esta expectativa que para la verdad, que para nosotros es bastante compleja pero bueno, seguiremos adelante y profundizando las medidas ¿Es esta obra que para nada más en el departamento Mungay o hay alguna otra más que se pliega a lo que es el paro? Ya que se liberó por parte del propio Zunca a nivel nacional de que los paros fueran sorpresivos Está claro, esto es así nosotros estamos trabajando en conjunto con los delegados de cada centro de trabajo y la dirección del sindicato hoy está dentro de los centros de trabajo o sea, cada delegado tiene la postestada de agarrar y pegar un telefonazo si entiende que nos tenemos que arrimar para dar una mano pero está en los trabajadores el resorte de los trabajadores de que cuando ellos entiendan de tener las tareas y hacer un justo derecho de lo que son sus reivindicaciones ¡Gracias!